Caballos, establos, disfrutan el día Pasión en la sangre, correa adrenalina Haciendo estos versos, pongo melodía Saludo a una cuadra que vienen de abajo Y van hacia arriba Empiezo a contar Muy bien, muy bien, bienvenidos Bienvenidos al Hitame de aquí de Santana, Sonora Tendremos un programón de Carreros Parajeros Muy bien, este ejemplar es el tabaco Tabaco es la cuadra de Vaquero Tabaco ocupará el carril izquierdo Y es montado por Fernando Chetos Martínez Este es el cierreño Cierreño hace su carrera por el carril derecho Cierreño, carril derecho Carril de Vara La cuadra de Vesquite, cierreño Es montado por René Leal La cuadra de Vesquite, cierreño La cuadra de Vesquite, cierreño No vi las de Amabilon Querías saber cuántas eras Muy bien, ahí va el tabaco, ahí va el cierreño Y con esa imagen a los chutis Que ya ni el mejor Gracias por ver el video 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 Muy bien, ahí van los dos ejemplares Son 150 metros esta carrera Estando en puertas, sueltan de cero A cinco segundos Esa es la ley del Tigre Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esa imagen a los chutis Que gane el mejor Y arranjanse un poco al centro En corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Manteniendo su ventaja Donde quiera que han jugado Y en el tresín de esta paris Por si están interesados El chanate de los socios No le ha tocado perder Campeonato en Hermosillo Una bala pa' correr A la artista y la gaviota Les hizo el polvo comer Hondurí tiene agua prieta Es el apóstol Es el ganador Con ventaja de blanco total A su favor Es el rey les ganó en primero Es el rey les ganó en primero Este es el haz de la sierra De la juana veleta De Baramichi Sola Muy bien, este ejemplar Se hace la sierra De la juana veleta De Baramichi Sergio Palafoc Este es el Jockey Chapaneco La bala me viene De una distancia De 125 metros De esta carrera La tierra es demasiado corta Esta es la Super La Super es de la cuadra Morino de Altar Super ocupará el carril izquierdo Que va a llevar en sus estribos A Joel Ibarra Es el haz Muy bien Ahí van los dos ejemplares Y con esa imagen A los chutis Y gane el mejor Quedó Pero en fini Cuidito No hay nada ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Cu configuration No hay nada No hay naszego Miento que seáis ejemplares en Reina y arrancan en carrera, aparentemente se hicieron los que vienen entre señores. Un buen gallo y para las carreras un buen caballo, lo miraban siempre alegre, muy sonriente y apostando, una gorra y unos plazos que cubrían su mirada y su línea, siempre un buen gusto por su ropa de marca. Del amigo, del amigo y siempre lo veían tranquilo, muy amable y siempre que podía ayudaba a alguien, los caballos fueron su pasión y el gusto por los carros, las avionetas, le gustaba volar alto en una cena. Nunca se les va a olvidar a tu gente y a tu equipa, como te van a extrañar, mi madre no te preocupes que del suelo yo te cuido, igual que mi carnal, mis hermanos y amísicos, yo lo mando vosotros. Muy bien, aquí sale Super, es de la cuadra Molino de Altar, gana Super con ventaja de pescuezo. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, muy bien, este ejemplar es negociante! Negociante, se acuerda Godone, es negociante, está ocupando el carril derecho, negociante con Iván Hernández en los estribos. Se están midiendo a una distancia de 215 metros. Este ejemplar es 4x4. Esta es la 4x4 de la Huerta de Cucurpe. Es montada por René Lian, la 4x4 ocupará el carril izquierdo. La bíblia de la Huerta de Cucurpe. La bíblia de la Huerta debe hacer un carril izquierdo. En el centro de la Huerta de Cucurpe. El puente del Puebla de la Huerta de Cucurpe. Un par de Hiramón, el puente del Puebla de la Huerta de Cucurpe. ¡Eh! Muy bien, ahí va negociante. Ahí van a 4x4 y con esa imagen a los Chutis. Y dan el mejor, 215 metros. No, 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 no. Se va a arrastrar a yegua, Mario. ¡No, no, no! 1 de carrera y arranjan es el carril derecho que viene tomando la lantera, carril derecho tienen derecho señores que no tienen ventaja, derecho como el señor es un resultado oficial en unos instantes más es un resultado oficial y una dama fue el botón esa era la bolsa que siempre cargaba una playa cuando se podía a gusto se relajaba y una banda la que jalaba cuando se festejaba fue mi vida mis hijos fueron mi más grande alegría y a mi gente yo les mando un fuerte abrazo de acá arriba y a mi equipo no se rajen siempre puro pa' delante y a la cuadra dedíquenme cada carrera que gane última visita al traste con tu frente y tus caballos nunca se nos va a olvidar tus caballos con sentido la camina y el piloto te fueron a acompañar siempre será recordado y en los trastes un 33 siempre van a recordar muy bien aquí se la cubra algodones era su ejemplar negociante con ventaja de pescuezo rebeca es la cuadra pelón de imuris se va a ocupar el carril izquierdo y va a llevar a nuestros estribos a Sergio Palafox este ejemplar es Bucanita Bucanita te recuerdo novatos y aquí en Santana Bucanita va a ser montada por Alonso López el topo son 225 metros esta carrera ¡Gracias! 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 ¡Ahí va, Andrea, Andrea! ¡Venga! ¡ tahy! ¡ahí va, Andrea, Andrea! ¡Oh, en Bucanita! counterparts con Dolores López allá va la Street Rebeca del pelón de Ibutis por el izquierdo con Chá sobre el안 ahí van los dos ejemplares y con esa ¡Imagina los Chuckis! que gane el mejor ¡Ya pues! Con el tiempo de 0.15 Mirate está muy recargada. Mirate. 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 Mirá. 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 ¡Vamos! ¡Ya! 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 Y... arrancan... en plena carrera y se vienen enciendes, tanto a la izquierda como el derecho, en carrera apretada se vienen dando, señores en carrera buena, y entre izquierda, 20-20. Es como la Oficial, y por los ¡Veinte años tiene el Huaco, un ejemplo de caballo! En la ciudad de Aguapieta, ahí se encuentra descansando En la cuadra de los amigos, el Moro lo están cuidando La trayectoria del Moro, en el estado de Sonora Con muy buenos carrerones, se han llevado la corona No cualquiera se empareja para quitarle la victoria Por nombrarse el Napoleón, ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón, es un Moro imponente Al que le quiera jugar en la pulión va de frente El saludo pa' Chapo Napoleón, compa Cachas de Oro Ánimo viejo, y puro Grupo Cabelas Es todo lo que hay En San Ignacio Sonora, una historia se escribió Ayer creía que el Moro, en primer lugar quedó Y en esos cincuenta metros con el nervis se quedó Al huicholito ganó, cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas, al indio se lo llevó Y por último el San Juárez 3 de 3 también trozó La hago para el propietario Y el Miki llevo a la fama Juntos con el Napoleón Ya saben que no se arranca Cada carrera ganada y una foto más colgada Esa es la Rebeca Esa es la cuera pelón de Imuriz Era con ventaja de blanco normal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estoy viendo una distancia de 300 balas, 252 metros, estando en puerta sueltan de 0 a 15 segundos. ¡Muy bien, hermanos, los dos ejércitos! ¡Suscríbete a los templarios y con esa imagen a los chutis! ¡Que gane el mejor! ¡Suscríbete a los chutis! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí viene nuestra carrera estelar! ¡Nuestra gran carrera! ¡Suscríbete a los chutis! 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 Son 300 yardas esta carrera No, hay que pasar a la fiesta Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esa imagen a los Chutis Que ganen mejor Die agua Llamo, andes, andes Llamo, andes, andes P backgrounds Ida McDonald ¡Vamos! 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 Entra el izquierdo ¡Están encerrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancan! ¡En plena carrera vienen ambos señores! ¡En carrera nacional! ¡Vamos! 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 Los callaban al señor, por el orgullo corrían Aztequita de Santana, que en dos tierras se medía El Azteca y el Pico, solo invicto, se quitaría Zaragoza en Pitiquito y la otra banda es altar Los dos mayas te decían, traigo todo pa' ganar El polvo de dos mecates, el tuyo se va a tragar Al Pico, soy al Azteca, no los pueden derrotar Las dos de este al grado, uno, callan todo pa' ganar En dos tierras y en Santana, no invicto, van a dejar El metro dos veinticinco fue lo que abajo jugaron El cabre se chocó en las yardas, el pozo no relevar Se hablaba de muchos miles los que a la sorda apostaron Como en el moro de compadino, gente de donde quiera A por cantar Pitiquito, nogales y magdalena Que aguapriente de morir sin el dinero Las apuestas parejitas No daban ni un favorito Unos iban al de Altar Otros al de Pintiquito Estas te reverberiaban No le pongan ni le quitan Porque al grito de encierra Al canal ha frío a la nación Puro medio Empieza la cuerda guadalupana Y Altar Meñito Con permiso Amigo de favor 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 Y gracias por el apoyo, siempre andan así Y gracias a Dios, a nuestros dos fuentes hoy ¿Sentías bien el caballo? ¿Sentías bien el mejito, Martín? Sentí muy bien, nos arrancamos de frente Con el papel, un vergazo con el fuente Lo que me como tres veces con la máquina, caballito hizo su trabajo Y pues estamos bien agradecidos con los dueños, con la cuadra guanilupana Y puro palambre, gracias a Dios ¿Esa carrera se le dedica a quién, Martín? ¿A qué se le dedica? Quiero a toda la gente que nos apoyan en las malas y las buenas Esa carrera es para ustedes, muchas gracias Y con las palabras de Martín Osuna, felicidades Martín Muchas gracias, pero buena Cuando se abrieron las puertas, el carril ennudeció La primera tierra al picos, con cabeza le ganó Y en el cajito final, pico a la faja le dio La primera tierra al picos, con cabeza le dio ¡Gracias! ¡Gracias! y viene este central es el niño el niño de la cuadra Rigos el niño de la cuadra Ricos Iván Hernández, el jockey Iván Hernández, el jockey del niño es nuestra última carrera aquí en Santana, Sonora ¡Ele quítame! son 300 varas esta carrera Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Música Es el carril derecho, el ejemplar que no sonando la postura Y arrancan en carrera buena, se vienen parejos Parejos vienen la carrera señores, en la aproximando Es el izquierdo aparentemente derecho, se les va a entrar por ahí Música Resultado oficial en unos instantes más Resultado oficial en unos instantes más Música Muy bonito y muy ligero, de talento verdadero no se le puede negar A la sac su colorcito muy brillante, su pelaje siempre lo ha de resaltar La historia de este caballo, aquí le vengo a contar Comprado en los salamitos, herencia de pura sangre, se le nota al caminar Primera carrera amarrada iba contra la ayudante y no se pudo realizar Se había infectado el troyano y se tuvo que anular Música 19.1 19.1 Récord que logró alcanzar Y por ojos de hermosillo, de todo ha sido testigo Fueamingo Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video